Muy buenas tardes para todos. Inicialmente agradecerles que se hayan conectado y quienes están aquí presentes en el aula de clase. Hoy tenemos con nosotros a nuestro egresado Manuel Alejandro Taborga, quien nos va a presentar la charla optimización de procesos mecánicos en reactor de columna de burbujas a partir de la mecánica de acluidos computacional. Manuel Alejandro es egresado de nuestro programa de ingeniería mecánica y también de la maestría en ingeniería mecánica de la UAU y tiene un doctorado de una prestigiosa universidad alemana. Agradecemos a Manuel Alejandro que nos acompañe en esta tarde y bienvenido. Bueno, listo. Muchas gracias. Gracias a los presentes por estar aquí, no solamente los que están aquí, sino conectados. La idea de hoy es mostrarles un poco de lo que he podido desarrollar durante mi salida del país. La presentación está fraccionada en dos partes. Esta es la primera parte. Entonces, ¿sí se ve? La cámara. Ah, la cámara. ¿Listo? Eso es. Ahora, entonces, para contarles un poquito de lo que pasó, de lo que hay. Primero, pues, yo arranqué en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, aquí en Colombia, ingeniería mecánica o la ingeniería mecánica, la terminé en el 2012. Posteriormente hice mi magíster o la maestría en ingeniería en el 2015, siendo parte del grupo PAI, el MAS, de la universidad. Posterior a eso, pues, decidí emprender mi camino y seguí hasta la Universidad de Magdeburg, en Magdeburg, en Alemania, donde terminé mi doctorado en ingeniería. El año pasado, en el grupo IBT-MPS, o IBT-MPS, que es más o menos en español, el grupo de procesos mecánicos. Ok. Entonces, ¿dónde está ubicado Magdeburg? Magdeburg, básicamente, está en el este de Alemania. Es una ciudad que tiene 236 mil habitantes, más o menos, al 2021. Tiene un área de 200 kilómetros cuadrados y es la capital del estado de Sachsen-Anhalt. En la universidad tiene su nombre, pero específicamente tiene, digamos, un prefijo que es Otto von Gerrike Universität Magdeburg, en donde hay alrededor de 13.143 estudiantes, de pregrado hay 5.000, 5.700, de maestría hay 5.200, de medicina hay 1.400. Importante que estudiantes internacionales hay alrededor de 3.700, en donde hay 254 doctorados completos al año pasado. ¿Listo? Eso es como para darles una pequeña ubicación de la universidad o de la ciudad. Entonces, ¿por qué se llama Otto von Gerrike? Esto es importante y quiero resaltarlo un poco. ¿Quién fue él? Entonces, él fue un físico, inventor, jurista y político. Interesante es porque él hizo grandes avances en los estudios sobre la presión atmosférica y la electroestática. Yo no sabía eso cuando llegué, pero después lo aprendí. Después de estudiar a Pascal y Torricelli, Torricelli demostró que la fuerza de la atmósfera, o la fuerza de la atmósfera Humper, que le permitió hacer un experimento bien interesante, que es el que se conoce como los hemisferios de Magdeburg. Entonces, él juntó dos hemisferios, extrajo el aire que había ahí y decidió decirle a la gente, los convocó a todos, a toda la ciudad, y le dijo bueno, vamos a empezar a hablar estos dos hemisferios que estaban, digamos, a presión de vacío o vacío y no lo pudieron separar. Entonces, dijeron, no lo pudieron separar, entonces trajeron caballos. Entonces, trajeron caballos alrededor y tampoco lo pudieron separar con el fin de demostrar este principio. Después, bajo este experimento o bajo esta invención de bomba de vacío, pues empezó su idea en el generador electrostático, que aquí, bueno, aquí en video, no sé, acá es difícil de verlo, pero ahí más o menos está. Ok. Ahora, como para darles una introducción de lo que hacíamos allá en el instituto, hemos hecho mediciones experimentales, hemos hecho PDA, o Face Doppler Anemometry, LDA, o LASER Doppler Anemometry, también hemos hecho o hacemos canal de agua, es un canal de agua para analizar las partículas atmosféricas, también hemos hecho algo de lechos fluidizados, también hay análisis de gotas y superficies calientes para ver esa interacción que tienen elementos, además de hacer interacción gota a gota, o droplet, droplet interaction, para ver qué hay como diferentes outcomes, ¿no?, de la colisión. ¿Qué más se ha hecho? Hemos hecho columna de burbujas, analizar qué les pasa a las burbujas ahí adentro, cuando están interactuando con la pared, sí interactúan con la pared, también hay, hemos hecho análisis de partículas, de tamaño de partículas, y por supuesto simulaciones numéricas. Dentro de estas simulaciones numéricas que hemos hecho, digamos yo he participado en muchas de estas, hemos hecho análisis de deposición en tracto respiratorio, hemos hecho análisis de partículas en inhaladores, uy, perdón, hemos hecho algo de análisis de ciclón, de separación de partículas en ciclones, y también hemos hecho algo de partículas atmosféricas en configuraciones con jets, algo de reacciones químicas en columnas de burbujas, y algo de DNS con burbujas, ¿ok? Ahora, ¿dónde he tenido la oportunidad yo de presentar mi trabajo? Aquí hay como unas banderitas que están cayendo, entonces pues, digamos, es interesante también ver que, pues un doctorado también te permite hacer presentaciones de tu trabajo, y pues he tenido la oportunidad de estar en varios países, gracias como a este proyecto. ¿Qué más? Básicamente eso, esa sería como la pequeña introducción que hay del grupo de investigación de lo que hemos hecho, y pues aquí hay como una parte del grupo. ¿Listo? Por ahora, esta es la primera parte de la presentación, no sé si tienen preguntas o algo. ¿Alguna? ¿Todo claro? Vale, claro, muy bien. Ahora, entonces, la idea es ahorita continuar con la parte un poquito más técnica, ¿no? Y ahora hay que hablarles un poco de lo que he hecho ya específicamente. listo vamos a mostrarles voy a mostrarles un poco ok entonces como una presentación está en inglés pero lo voy a tratar de dar en español voy a dar una introducción general a mostrarles un poco del modelado matemático de lo que se hizo el de la primer caso de estudio un caso reactivo un segundo caso un caso reactivo con una concentración de dióxido de sodio en español alta después los efectos viscosos un caso 4 en donde hay efectos viscosos pero con reacciones químicas unas conclusiones intermedias y posterior a eso un caso estudio en donde hay interacciones entre las burbuas ok ahora y como al final conclusiones y ok entonces muchos procesos técnicos en muchos procesos técnicos están envueltos de la transferencia de masa y las reacciones químicas en las diferentes aceras especialmente gas y líquidos una importante categoría de estos contactores son las columnas de burbujas una columna de burbuja o un controlan reacciones químicas entre los gases y los líquidos o entre gases sólidos ok este consiste generalmente de un de un de una columna cilíndrica o una vacuna cilíndrica vertical en donde hay un distribuidor un distribuidor de gas en la parte inferior hay muchos porque se usan ah pues porque es muy sencillo de operar es muy sencillo sencillo de construir y tiene coeficientes de transferencia de masa y de calor muy atractivos a pesar de esa geometría simple pues la hidrodinámica y los procesos de transporte en nuestros reactores son difíciles de modelar y predecir ok aquí tenemos un ejemplo de lo que que son algunas columnas de burbujas ok entonces ya sabemos que ese comportamiento ese comportamiento de las burbujas y el flujo y la estructura del flujo dentro de esta columna de burbujas es complicado especialmente pues cuando hay transferencia de masa y reacciones químicas esto debido a esos procesos que están envueltos en digamos en este proceso pero además de las escalas que están envueltos entonces aquí tengo una imagen como pueden observar en la parte izquierda donde vemos el flujo líquido transferencia de masa y la reacción química yo tengo una interconexión entre ellas individualmente pero también entre lo que hay ahí adentro tengo que tener en cuenta por ejemplo el tamaño de las burbujas el área es por ejemplo las burbujas tengo que tener en cuenta la transferencia de masa o el coeficiente de transferencia de masa tengo que tener en cuenta la viscosidad del líquido pero también tengo que ver qué está pasando con la excentricidad de la burbuja y además de eso con lo que se conoce como el factor de mejoramiento de la reacción química si que me hace que me aumente la velocidad de la rata de esa reacción química ok entonces con el fin de poder digamos de poder encontrarnos y resolver este tipo de problemas pues la idea es que yo usé o usamos el enfoque boiler lagrange si ese enfoque lo que hacemos es tratar esa partícula como una partícula sin volumen es decir que estamos nuestras partículas en el dominio y vemos que le pasa a esas partículas con desarrollando las ecuaciones de ningún para esas partículas ok todo esto se desarrolló y se implementó en un software que se llama open form es de software libre lo podemos usar y la idea es que al final de este proceso podamos compartir este software a la comunidad científica ok o de hecho ya lo estamos así entonces la idea también es tratar de imitar esa deformación de la forma de las burbujas considerando la excentricidad y el movimiento oscilatorio de ellas después la idea es considerar una transferencia de masa con estos coeficientes basados en un número de sherwood dinámico posterior a eso la idea es ver agregamos esos términos fuentes a las ecuaciones de transporte para tener en cuenta especialmente en la de las fracciones másicas o de las especies para tener en cuenta estas reacciones y agregar al modelo del factor de mejoramiento ok les queremos ver cuál es la influencia de la dinámica de las burbujas las propiedades del líquido y lo que se conoce como global industrias que es como la turbulencia inducida por las partículas en el chulo ok entonces cuál es la idea pues la idea es ver cuál es el modelo de oscilación qué fuerza se considera y si consideramos acople de dos vías entre las dos entre las dos fases ok pues voy a tratar de un poco rápido en la matemática pero la idea es que usamos ese enfoque hoy de la granja construimos nuestro propio solver usamos el elies o large de disimulations para para el flujo limpio o para la fase continua frackeamos esas burbujas donde las point masses o sea partículas sin masa y incluimos todas las fuerzas relevantes después integramos o vemos qué pasa cuando incluimos la turbulencia inicial por las burbujas la dispersión tuculenta la discusión de la discusión tuculenta para las especies y una inclusión de la ecuación de estado para ver qué le pasa a esas burbujas si tenemos un sistema en donde hay alta presión en la parte inferior debido obviamente al líquido y cómo cambia ese volumen con respecto a la presión o a la altura a medida que la burbuja va subiendo obviamente vamos a considerar una una transferencia más dinámica y un factor de mejoramiento en la parte derecha tenemos nuestras ecuaciones la ecuación de continuidad de momento y de especies las integramos en el tiempo y calculamos nuestro ok con el fin de ver qué fuerzas se actúan porque es muy importante cuando hacemos este tipo de modelado qué fuerzas tenemos en nuestro modelo entonces para burbujas a diferencia de partículas sólidas o a diferencia de gotas tenemos que considerar la fuerza de arrastre la fuerza transversal o lift tenemos que considerar la edad es más o en español es la y todo más la masa más añadida no más añadida además con considerando la excentricidad y efectos en la pared tenemos que considerar por supuesto la inercia del fluido una fuerza de pared base force que es un término transitorio en donde tenemos que tener en cuenta los pasos temporales de la partícula previamente guardarlos y calcularlos y por supuesto la gravedad y la y el voyen sino y en la flotación ahora cuál es el modelo que nosotros propusimos es un modelo que está basado en la excentricidad y el y el y el ángulo de movimiento de la burbuja entonces estas dos propiedades se calculan estocásticamente que dependen de los de los experimentos pues vimos de diferentes experimentos cómo se comportaba esa excentricidad entonces tenemos unos valores medios unos valores que fluctúan tanto para la excentricidad como para el ángulo de movimiento estas las montamos en nuestro modelo y podemos calcular ese movimiento de la de la burbuja a medida que va subiendo entonces estos dos están calculados o están basados en los experimentos y los valores rms de esa deviación también están basados en los experimentos no voy a entrar pues como específico en el modelo pero básicamente nosotros tenemos unos valores medios de igual forma o parecido tenemos lo mismo unos valores medios para la para el ángulo en el cual la burbuja va subiendo y variamos eso es eso conforme a los experimentos valores medios ok ahora por supuesto incluimos la transferencia de masa entonces tenemos que cancelar ese cambio de masa para ese cambio de masa pues tenemos que tener en cuenta cuál es el coeficiente de transferencia de masa cuál es el área de la elipsoide en este caso porque ya no consideramos las burbujas como esferas que solía hacerse en el pasado sino que ya tenemos unas burbujas con una excentricidad entonces tenemos que y se considera como el ipsoide tenemos que calcular la concentración por fuera de la burbuja y la concentración en la superficie de la burbuja esto pues con algunos coeficientes especialmente con el número de sherwood este número de sherwood es particular se pueden encontrar diferentes números de sherwood dependiendo del problema que se tenga acá no queríamos tomar un número de sherwood que dependía de los experimentos sino un número de sherwood que fuera calculado analíticamente entonces usamos el que propuso montes en 1999 eso lo que hacía era y calcular un número de sherwood e integrarlo sobre la digamos en pocas palabras sobre integrarlo sobre la superficie de la burbuja para el periodo para un periodo de oxidación si este hacía pues uso de las predicciones que ya había hecho estamos por los and brown en 1983 y esta es básicamente la ecuación para calcular el número se ve complicada un poco porque tiene unos unas integrales ahí pero nosotros lo que hicimos fue calcular esas integrales a priori con base en la amplitud de la burbuja que dependía de la excentricidad de la burbuja al final teníamos unas correlaciones para unos puntos para diferentes valores de amplitud y esto era básicamente el input para nuestro modelo listo tocó resolver un poquito estas no fue fácil pero pues al final salió y lo pudimos obtener ok esto para cuando se considera agua limpia pero nuestra idea era extender el modelo a problemas viscosos si para problemas viscosos si no es que haya mucha correlación nosotros tomamos la de akita yoshida para tomar en cuenta estas diferentes propiedades de los líquidos especialmente la visposida sin embargo la digamos para que todos lo vean sin embargo digamos ahí se puede ver no verdad el cursor o si ok es solamente estaba hasta digamos esta parte de la ecuación entonces nosotros lo que dijimos ok aquí no tiene nada en cuenta la oscilación de la burbuja entonces agregamos ese término que es el que está aquí por fuera si ustedes ven esta correlación o esta correlación que está aquí es la que propuso businesque 1906 entonces ellos lo que hicieron fue extender esa correlación para tener en cuenta ese modelo oscilatorio de la burbuja que al final me daba un plus cuando la burbuja estaba oscilando y estaba subiendo un plus de transferencia de masa ok listo entonces obviamente nosotros tenemos problemas químicos o problemas de reacción químicos o problemas de reacción química ahora el sistema que cogimos un sistema que ya está estudiado es el de el co2 en medio en hidróxido de sodio donde se inyecta el co2 y se le ve qué pasa al hidróxido de sodio pero cómo cambia especialmente en el ph si el ph es el valor que digamos mandala para aquí pero se dieron cuenta de que dependiendo del número o del valor inicial del ph o el instantáneo del líquido pues es se hacía que la reacción química fuera más rápida o fuera más lenta. Eso depende del factor de enhancement que está ahí, ¿no? El factor de mejoramiento de la reacción química. Ahora, pues nosotros metimos todo esto, se implementó todo esto en el código, el código estaba vacío, todo esto se tuvo que haber implementado o lo implementamos y lo que hicimos fue correr los casos, ¿sí? Hay diferentes casos. El primer caso, pues, es un caso reactivo donde inyectamos las burbujas de CO2 y vemos qué le pasa al fluido, qué le pasa a las burbujas, qué le pasa al líquido y analizamos lo que hay. Esta es una columna de burbujas con una altura de 0.73 metros con un diámetro de 140 milímetros. Entonces, inyectamos las burbujas en la parte inferior y vemos qué le pasa a ellas. Entonces, lo interesante de esto es que el pH inicial es 9,5. Si vimos, pues el efecto del factor de mejoramiento al 9,5, pues es casi nudo, ¿cierto? O sea, no vamos a tener en cuenta ese factor de mejoramiento para este caso. Por aquí está algo de la malla, de lo que hicimos en la malla. Hay un criterio importante para cuando se modela columnas de burbujas y es que la razón entre el diámetro de la burbuja y el tamaño o la longitud máxima de la malla sea menor de 0.50. Sí, sea menor de 0.64 y en este caso tenemos 0.58, o sea, no estamos un poquito lejos, alejados de ese líquido. ¿Ok? Entonces, con eso hicimos nuestra primera corriente. Entonces, nosotros vimos los resultados y bueno, ellos inyectan alrededor de 38.15 burbujas por segundo. Eso fue lo que inyectamos con una PDF, una distribución del diámetro de la burbuja. Lo inyectamos en nuestro dominio y vemos qué pasa. Entonces, como primer análisis, lo inyecté y vi miércoles. Pues, está como un poco atrás, ¿no? O sea, yo veo... Ellos analizaron, estos experimentos no los hicimos nosotros, los hicieron en Magdeburg. En otro grupo de investigación, ellos analizaron diferentes ventanas dentro de la columna de burbujas con algo que se conoce como... Vamos a ver si está aquí. Algo que se conoce como 2-T-NIF. Es significante 2-Tracer Laser Induced Fluorescence. Entonces, lo que hacen es poner unas partículitas ahí que son excitadas con un láser y entonces ellos pueden ver una diferencia de pH, en este caso, dentro del líquido. Entonces, yo analicé mis simulaciones y dije, bueno, yo tengo un problemilla ahí. Entonces, para las diferentes ventanas, 1, 2, 3, 4, aquí están los resultados, ¿no? Ventana 1 en azul, ventana 2 en verde, ventana 3 en naranja y ventana 4 en negro. Yo dije, ah, bueno, no estoy mal, ¿sí? Si ven, hay que hay como una... La pendiente es similar, pero hay un delay, ¿cierto? Hay un delay. Mis burbujas o mi sistema como tal está haciendo que yo inyecto más masa al sistema. Por ende, yo tengo una transferencia, una reacción química más rápida y, pues, obviamente no está igual a los experimentos que queríamos encontrar. Entonces, yo hablé con ellos y me mostraron sus experimentos. Entonces, me dijeron, mira, aquí están, me mostraron todos los datos. Estamos hablando de gigas de datos, de imágenes. Y yo empecé a analizar y era que ellos tenían un pequeño, no problema, sino una situación, es que los inyectores en la parte de abajo estaban inyectando las burbujas a diferente delta T. O sea, a diferente paso, a diferente tiempo. O sea, primero inyectaba uno, después otro, después otro y después otro. Entonces, yo lo que hice fue decirles, mira, está pasando esto. Y me dijeron, ah, sí, es verdad. Entonces, hice lo mismo, con lo mismo delta T o el mismo tiempo en el cual las partículas, las burbujas empezaban a ser inyectadas, pues, yo lo hice igual en la simulación. Y aquí, entonces, adaptamos nuestras ventanas porque como son diferentes experimentos, entonces, adaptamos cada simulación a cada una de las ventanas con los diferentes tiempos. Aquí, digamos, tenemos cómo se inyectaron. Pues, primero, entonces, para la ventana uno, a los 12 segundos se inyectaba, para la ventana dos se inyectaba los 3 y medio, para la ventana tres se inyectaba los 11, 11, 8, y para la ventana cuatro a 14, 12. Entonces, con eso, inyecté, hice mi simulación y empecé a analizar. Entonces, lo primero que analicé fue la velocidad vertical del líquido, que es algo que uno tiene que ver cuando está simulando burbujas. Y es que sí, ese acople entre las burbujas y el líquido está bien, porque en columnas de burbujas, lo que arrastra el flujo no es el, o sea, lo que arrastra el líquido, pues, son las burbujas, ¿no? Entonces, pues, ahí que tiene que haber un buen acople entre ellas y analizar el líquido. Entonces, esto fue lo que obtuve después de hacer los experimentos. Yo simulé tres casos. El primer caso es donde yo incluyo ese modelo, ese modelo dinámico de las burbujas, en donde yo solamente incluyo la trayectoria, la oscilación de la trayectoria de las burbujas, y en donde definitivamente ninguna de las dos, ¿sí? Ni la trayectoria ni la excentricidad. Entonces, podemos ver que en la parte de abajo, pues, hay un, digamos, hay un buen, digamos, match entre las dos, entre los experimentos de las simulaciones. Después subí un poquito y vi que ya los, en donde no se incluía la excentricidad o el modelo dinámico, pues, ya estaba un poquito como alejado de los experimentos. Mientras que el modelo dinámico es representada de manera, digamos, óptima o mejor que los otros, que despreciando los otros dos modelos. Ok. Pero claro, yo tenía que comparar con el pH, y aquí ya, digamos, hay una comparación directa en la primera ventana. Vemos que el modelo dinámico, pues, se acerca muy bien a los experimentos, y cuando se incluye la trayectoria o la trayectoria exilatoria de las burbujas. Sin embargo, cuando no se incluyen, pues, estamos completamente off de los resultados experimentales. Entonces, analizamos también la ventana 2, se ve que hay buena representación de los resultados experimentales. En la ventana 3, pues, ya no hay mucho cambio. Y en la ventana 4 ya empezamos a ver que cuando se obvian o cuando no se incluyen los modelos dinámicos, pues, empieza como ya a dar un poco offset en los resultados. Ahora, ese fue el primer caso. Entonces, dijimos, ah, bueno, está interesante, sigamos. Hay que seguir como analizando qué pasa. Ahora, entonces, un segundo caso, un caso reactivo, pero ahora el pH inicial es 12.5. Entonces, quiere decir que ya tenemos un efecto extra de este factor de mejoramiento en los resultados. Esta es una burbuja, una columna de burbujas cuadrada, en donde ya mide un metro y 200 por 30 milímetros en su base. ¿Ok? Alrededor de 530 burbujas por segundo en 21 inyectores fueron modeladas, conforme a los experimentos. Y viene el análisis, por ejemplo, de la concentración de especies. Entonces, tenemos que, empezamos a inyectar las burbujas con CO2 y empieza a, digamos, a pasar la reacción química. Entonces, nuestro OH empieza a disminuir porque, digamos, empieza a ser consumido en la reacción química. Ahora, el carbonato empieza a incrementar, pero después de cierto punto empieza a disminuir y el bicarbonato empieza, digamos, a aumentar en su concentración, mientras que a cierto punto ya toda la, digamos, el hidróxido ha sido consumido y el CO2 empieza a acumularse dentro de la fase líquida. ¿Ok? Entonces, analizamos, por ejemplo, el valor del pH, como podemos ver, para los mismos tres casos, incluyendo la dinámica, de la trayectoria, de la excentricidad y obviándola por completo y podemos ver que hay una buena representación de los resultados experimentales cuando hay este modelado dinámico. No solo en el valor del pH, si vemos en la línea verde, que está más cerca a los valores experimentales, que son los impunitos, sino en el diámetro, ¿sí? La burbuja cuando va subiendo, pues ella va transfiriendo masa y se va disminuyendo su tamaño, que es lo que podemos ver ahí en la parte inferior, en los experimentos, en esta parte. No miren tanto esta parte porque esto, digamos, los que hicieron los experimentos tuvieron un problema, es que cuando ellos inyectaban las burbujas, claro, como lo hicieron con imágenes, ellos veían como un clúster de burbujas ahí, ¿no? Entonces, lo que hacía el sistema o el software era decir, ah, bueno, esto no es burbuja, lo saca, lo saca, lo saca, hasta que al final se quedaba con burbujas muy pequeñas, que es lo que al final quedó en esta parte. Pero, digamos, ellos lo explican diciendo que no, que esto es, digamos, no, que es un problema que ellos tenían. Interesante que lo hayan puesto porque si no, pues, digamos, tener esta curva es un poco raro, ¿no? Y pues nadie se hubiera dado cuenta. Ahora, con esto en mente, entonces, también analizamos la velocidad de las partículas, vemos que, de las burbujas, vemos que cuando se incluye todo el modelo dinámico, tenemos un muy buen, digamos, matching entre los experimentos y la simulación. No solo para eso, sino para, es interesante ver, por ejemplo, qué pasa con la velocidad del litio. Vemos que en la parte central, la parte central, la velocidad es alta, mientras que cercana a las paredes, yo tengo una velocidad negativa. Implica que hay una recirculación cercana a la pared, que es lo que hace que haya una transferencia de especies en toda la columna de burbujas, ¿listo? Eso es interesante demostrarlo. Y lo que hicimos es, ok, no hay como una, no hay una influencia directa entre la dinámica de la burbuja y el factor de mejoramiento. Entonces, nosotros propusimos uno netamente geométrico, en donde la relación entre el área de la elipsoide y el área esférica, entonces tenemos un valor mayor que uno y podemos observar que hay una mejor, un mejor matching entre las simulaciones y los experimentos en comparación solamente cuando incluimos la parte dinámica. En el diámetro, pues, no cambia mucho y en el área de diámetro tenemos como una imagen de lo que está sucediendo ahí en el pH dentro de la columna, ¿ok? Vemos que va cambiando con el tiempo a medida que vamos inyectando las burbujas. Ahora, extendimos nuestro problema a un caso viscoso, es un caso que se hizo en Magdeburg dos casos, un caso con el glicerol, 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 0% de glicerol y 60% de glicerol. Lo que hace el glicerol en el líquido es simplemente, bueno, simplemente es aumentar o cambiar las propiedades. La primera propiedad que era lo que ellos querían ver era la viscosidad. Entonces, para el 0-glicerol, simplemente es agua pura, pues, tenemos una viscosidad en torno de milipascales por segundo, eso lo midieron ellos, y cuando tenemos el 70%, pues, tenemos 8.7, o sea, alrededor de casi 9, ¿no? Lo que tenemos una relación de 9 en la viscosidad. Claro, eso hace que nuestro modelo, pues, tal vez no se comporte igual. Entonces, lo que hicimos fue extender o proponer correlaciones para la excentricidad cuando cambie la viscosidad. ¿Listo? Y eso, obviamente, basado en los resultados experimentales. Ahora, lo primero que queríamos ver es algo muy detallado, era cómo actuaba o cuál era el valor del coeficiente de arrastre cuando yo tenía agua pura y 60% de glicerol. O sea, un caso, un caso netamente viscoso. Ahora, para 0% de glicerol, si podemos ver o cómo podemos ver, la curva o, digamos, los valores experimentales estaban alrededor de una correlación muy conocida que es la de Tomiyama para coeficientes de arrastre en burbujas. ¿Listo? Cuando teníamos 60% de glicerol, pues, se hace, continúa, digamos, la curva, pero, por supuesto, ahorita ya nuestros valores, a pesar de que tenemos un número de reinos bajito en comparación con agua pura, pues, tenemos un valor similar. ¿Sí? Uno pensaría, ok, si yo tengo números de reinos bajitos, ah, pues, entonces, mi correlación tal vez es, se va muy arriba, ah, no, pues no, resulta que estaba simplemente alrededor de eso. Eso es para el arrastre y eso, y también para el coeficiente de sustentación. Ahora, lo que hicimos fue proponer ese coeficiente de sustentación que es el que sigue la línea púrpura, en realidad, que está en la parte derecha, en la figura de la derecha. para efectos, o para no se quieren incluir efectos viscosos. ¿Listo? Entonces, lo que hicimos fue ver cómo se comportaba la excentricidad en relación al diámetro. Los experimentos son los punticos o los rombos y las simulaciones son los circulitos naranjas. Podemos ver que hay una dispersión completa de la excentricidad cuando varía un diámetro. no solamente para cero, o digamos, yo tengo una dispersión muy alta para cero, pero para 60, mis datos experimentales y numéricos están alrededor de esta zona. Es decir, yo tengo, a pesar de que yo tengo burbujas de tamaño relativamente grandes, pues mi excentricidad no está cambiando tanto así como las, como cuando tengo agua pura. ¿Ok? Ahora, lo que hicimos fue comparar las simulaciones y los experimentos de, digamos, de mano a mano y ver cómo estaban comportándose, cómo estaban comportándose, digamos, esas posiciones instantáneas y tamaños instantáneos de las burbujas. Vemos que estamos prácticamente haciendo un matching entre las simulaciones y los experimentos. No solo para el cero por ciento o agua pura, sino para el 60 por ciento que es el caso viscoso. Vemos que la dispersión ahora de las burbujas es mucho más pequeña a lo largo de la columna. Entonces, lo que hicimos fue igual analizar el diámetro de la burbuja. Vemos que en la parte de abajo, está la parte de abajo a 50 milímetros que se puede usar para allá. A medida que vamos subiendo, pues claro, la burbuja va cambiando su diámetro debido a la transferencia de masa y en las simulaciones para el caso de agua pura, que son estas, podemos encontrar un matching muy bien entre los experimentos y las simulaciones. Eso, en el diámetro y de igual forma para la velocidad vertical a lo largo de la columna. ¿Listo? También comparamos, por supuesto, para 60 por ciento. Ahora vemos que la burbuja, a medida que va subiendo en los experimentos, si lo ven, el diámetro ya no cambia. O sea, la transferencia de masa es reducida debido al efecto viscoso del líquido. ¿Ok? Eso lo vemos para el diámetro, pero obviamente eso es un efecto proporcional en la velocidad de subida de las burbujas. Vemos que tenemos un matching relativamente bueno entre las simulaciones y los experimentos. Pero queríamos ver qué pasaba con la velocidad vertical. Como les dije, tiene que haber un buen acople entre el líquido y el gas con las burbujas en este caso y vemos que para cero por ciento tenemos este perfil de velocidades. para 60% si ven la velocidad de las burbujas es más alta. Quiere decir de líquido, pero la velocidad del líquido es más alta. Quiere decir que el efecto de las dos vías que se conocen como two-way coupling es resaltado en esta velocidad cuando está el caso viscoso. ¿Listo? Esa es como una de las conclusiones de esta parte. Quisimos comparar cómo era la concentración de CO2 en las simulaciones y vemos que para el cero por ciento pues tenemos una concentración más alta que para 60. Ya sabemos por qué. Porque si afectó viscoso hace que la transferencia de masa sea reducida. Por ende, la cantidad de dióxido de carbono que hay dentro de la fase líquida es menor. ¿Listo? No solo para 10 sino para 50 como para 100 segundos. ¿Vale? Y aquí pues hay una representación de cómo se comportan las burbujas a medida que ya van subiendo. ¿Vale? Extendimos nuestro problema. Nos gusta tener problemas lo extendimos. Ahora el caso reactivo. ¿Sí? Ya tenemos el pH inicial ahorita es alrededor de 8.5. No tenemos factor de mejoramiento en la reacción pero ya cambia la dinámica que hay allá. Entonces, analizamos el pH. Ya vemos que el pH ya sabemos por qué. Tenemos menos transferencia de masa. Por ende, la reacción química es más lenta. Y el pH, la información que nos da el pH es que cuando yo... Ahorita el caso no es 60 sino 50% pero la viscosidad es mayor. Entonces, para el caso de agua pura es este caso que está aquí. Y el pH pues obviamente va reduciéndose desde 8.5 alrededor de 8.5 hasta alrededor de 5.7. Cuando yo tengo 50% de glicerol es decir, no es social más alta pues este pH va cambiando a esto. ¿Listo? Se vio un efecto no solo en el pH sino también en el diámetro promedio de la burbuja para 0% y para 50%. ¿Listo? Entonces, como conclusiones intermedias pues desarrollamos un algoritmo de CFD basado en Large Area Simulation o simulación de grandes escalas de dos vías acopladas con el enfoque con el Arrange dentro del grupo para aplicarlo a los reactores de coluna de burbujas en red de inicio. Aunque las burbujas se consideran como massless o sea, sin masa el modelo toma en cuenta de estos efectos extra de la dinamica de la burbuja en el movimiento en la transferencia de masa y en la reacción. Ahora, generamos un modelo para la existencia de la burbuja en función de las propiedades del líquido y pues como vieron hay un buen agreement o buen matching entre los experimentos y la simulación. Ahora, la idea es que podamos observar qué sucede cuando extendemos esos problemas en los que tengo líquidos con surfactantes ¿no? ¿Cuál es la palabra para surfactantes? Surfactantes ¿no? Surfactantes lo que hace es afectarme la dinámica de la burbuja ¿listo? Entonces, la idea es poder extender el modelo a futuro incluyendo esos surfactantes en la línea. Otros aspectos pueden ser incluidos como la colisión de la burbuja y eventualmente el breakup o coalescencia o coalescencia de la burbuja sin embargo pues es necesario más estos surfactantes y poder extender digamos todo el modelo para flujo de tres fases o sea, yo tengo mi líquido mi gas y también mi sólido que puede ser por ejemplo catalizador ¿listo? Esa sería como la idea. Nosotros ya empezamos con la segunda y era poder extender todo el modelo todos estos modelos cuando yo tengo colisiones entre las burbujas ¿listo? Entonces, claro, yo tengo mi colisión entre las burbujas yo puedo ver qué le pasa a la burbuja después de esa colisión ¿sí? Yo puedo tener que la burbuja simplemente colisiona y no pasa nada pero también puedo hacer de que mi modelo diga ok, bajo ciertos parámetros como la teoría científica de gases para tener una probabilidad de colisión yo puedo ver lo que se conoce como la eficiencia de impacto y ver si hay ciertos digamos ciertos ciertos valores o ciertos modelos para ver si hay coalescencia o no ¿listo? ese modelo está básicamente el modelo me dice ok si el tiempo de contacto es mayor que el tiempo de un film drainage yo puedo obtener o puedo tener al final de mi colisión coalescencia ¿listo? este es el modelo que nosotros estamos usando para el modelo de breakup es un modelo relativamente básico que me dice que esta deformación de la burbuja y que se separen o sea devuelvan dos a la final depende de la energía de deformación de la burbuja y de la turbulencia que hay en el fluido ¿sí? eso lo podemos escribir en términos del número de Bevan es decir que cuando este número sea mayor que 12 multiplicado por un coeficiente que depende de la forma de la burbuja yo voy a tener recta ¿sí? con esto en mente pues nosotros extendimos este problema y lo llevamos a un caso que es más o menos viejo 1978 es Tepra y ahorita yo tengo Popol Swaps es decir tengo una relativamente para digamos para simular relativamente alto un una un hold up o sea un o una fracción de gas mucho mayor que las consideradas anteriormente y ahorita yo tengo alrededor de 4122 parcelas por segundo parcelas por segundo es un es un truco que la llamamos nosotros cuando usamos oil y lagrange es que tenemos al menos una representación de una parcela de varias digamos estaba escrito principalmente para partículas pero lo podemos extender para burbujas si entonces tengo ahorita 4122 parcelas por segundo y tengo 10 burbujas por parcelas o sea tengo una buena cantidad de burbujas es un caso ya digamos un poco más aplicado porque la columna ya tiene una altura de 5 metros ya es considerado y un diámetro de 150 milímetros ellas las llenaron hasta 4.4 quiere decir que ahorita ya tenemos efectos de presión cuando inyectamos las bolas eso se considera en el modelo y entonces lanzamos nuestra simulación incluyendo todos estos modelos y pues obtenemos lo que ellos digamos puedan mostrar que fue la fracción de gas a lo largo de la columna y la concentración o la fracción molar perdón la fracción molar del CO2 a lo largo de la columna entonces analizamos diferentes cosas como por ejemplo que pasaba cuando yo incluyo la coalescencia cuando yo incluyo el solar breakup cuando yo incluyo ambos modelos podemos observar que no hay mucha diferencia sin embargo cuando no incluimos el modelo dinámico estamos completamente off de los experimentos eso es como para mostrarles que digamos extendimos nuestra simulación y podemos ver y obtener esto y tener en cuenta este breakup o coalescencia nos mueve la fracción másica se ve reducida cuando yo incluyo coalescencia y breakup en la parte inferior de la columna pero después de 0.4 en altura la razón entre 0.4 yo tengo buenas digamos buenos resultados con respecto a los experimentales esto cuando yo modifico los efectos de interacción por ejemplo yo cambio ese número de grava crítico a 0.5 lo que me dice eso es que yo voy a tener más breakup o sea las burbujas se van a quebrar más voy a generar más burbujas dentro del dominio y pues claro eso se ve en la fracción másica es la que por ejemplo se ve en la parte gris la fracción másica me está diciendo por digamos por secciones que yo tengo más burbujas burbujas más pequeñas donde vemos especialmente eso en este tipo de imágenes entonces yo aquí tengo mi modelo cuando yo incluyo el modelo completo dinámico de las burbujas y cuando yo no lo incluyo entonces vemos que los eventos de coalescencia están pasando alrededor de la pared y en la parte superior de la columna ¿listo? cuando yo obvio los efectos de la burbuja de la dinámica de la burbuja pues yo no tengo prácticamente efectos o tengo eventos de coalescencia algo interesante pasa para el breakup es el breakup cuando incluyo todo el modelo pues pasa aquí y pasa cercano a la pared quiere decir que cuando yo inyecto las burbujas ellas pues están se están quebrando se están separando entre allá cuando yo tengo por ejemplo efectos que solamente o incluyo el modelo dinámico más el breakup y en la parte derecha pues cuando yo estoy cuando no estoy incluyendo el breakup vemos que digamos la coalescencia es mucho mayor ¿ok? ¿dónde vemos eso también? cuando yo digamos dibujo las pdf del tamaño de la burbuja vemos que cuando inyectamos esa pdf pues está de esa forma a medida que vamos subiendo la columna vemos que el diámetro medio ya va disminuyendo pero en la parte superior aumenta un poquitico eso debido a esos efectos de coalescencia que estamos modelando cuando tengo cuando no tengo coalescencia pues obviamente se ven reducidos los efectos de breakup y el diámetro de la burbuja pues también va cambiando a lo largo de la columna cuando no tengo coalescencia cuando no tengo breakup ahora si ven pues ya tengo muchas menos burbujas en comparación con los casos anteriores en donde tenía mucha más cantidad de burbujas se ve reducido esa cantidad de burbujas por supuesto debido a que no estoy incluyendo esos efectos de breakup y cuando no incluyo ni cuálescencia ni breakup pues la pdf del diámetro pues casi no cambia a lo largo de la columna entonces como resumen pues desarrollamos e implementamos este modelo en donde nos pueden incluir los efectos de interacción entre las burbujas breakup y transferencias trackeamos una gran cantidad de burbujas de forma transitoria con un relativo bajo esfuerzo computacional ahora pues vimos la importancia de tener en cuenta la dinámica de las burbujas en el en estos en este tipo de simulaciones pero también es necesario más información experimental en la concentración de gas en el diámetro de la burbuja en la concentración de especies a lo largo de la columna como futuro de los pasos la idea es poder validar con otros casos experimentales en donde se tenga una una fracción de gas similar a esta y pues validar con reacciones químicas este modelo bueno con eso termino muchas gracias por la atención y pues agradecerles nuevamente por estar aquí en la presentación por supuesto está abierto a preguntarme el público bueno entonces está abierto un espacio para que las personas que están conectadas o que están aquí en la sala que pronto quieran hacer alguna pregunta o tengan alguna inquietud la puedan hacer pueden abrir su micrófono o no la pueden dejar a través del chat bueno no tiene que ser solamente preguntas técnicas o sea tal vez como la primera parte de la presentación una pregunta todas esas simulaciones están basadas en mes ¿no? ¿y qué modo lo utilizaban? ¿unos favoritos o...? no de hecho ¿qué tipo de modelo si utilizamos varios de hecho bueno lo pasé por no más tantas ecuaciones pero de hecho usamos un modelo el modelo suyo para el acople entre las burbujas y la transferencia y el líquido claro eso depende de que yo estoy usando ¿sí? nosotros modelamos el modelo pues estándar es Magorinsky pero también usamos el modelo de la la ecuación de energía cinética turbulenta de las de las subcapas subescalas ¿no? subescalas en donde incluimos pues este efecto de la turbulencia enunciada por la luz fue básicamente los dos modelos que usamos el estándar es Magorinsky y este ¿sí? eso pues vimos diferencias digamos en el documento está digamos más plasmado esta diferencia pero sí ¿alguna pregunta por ante las personas que están en línea? Brian Jorge Arturo Juan Diego quedó muy claro todo yo creo Sí pero digamos más ¿cuántas experiencias cómo ha sido trabajar en el grupo profesor Sommert con bueno qué bueno que lo traes esta colación pues el profesor Sommert ya estuvo aquí creo que ya tuvo la experiencia de estar aquí ya está varias veces él tiene mucha experiencia digamos con esto de las de las partículas del trabajo de la simulación de hecho fue uno de los pioneros en el modelado de hoy en la grange y todo este rollo interesante además pues porque digamos no solo estoy yo ¿no? pues hay otras personas en el grupo personas de otro lado del mundo creo que en la imagen anterior les mostré un poquitico como ah ya lo quité les mostré como quienes estaban en el grupo entonces claro trabajamos con diferentes personas que hacen que aporten digamos de forma positiva a digamos a lo que tú estás haciendo ¿sí? eso creo que fue algo muy importante ver personas de la China personas de Italia personas de España personas de Alemania todos interactuando y pensando como en la misma dirección ¿no? vamos a mejorar vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro la parte experimental también es muy interesante y muy importante también como tenerla en cuenta cuando estamos haciendo modelado o sea si podemos comparar obviamente uno lo que hace siempre cuando está simulando es tratar de comparar con resultados experimentales o los analíticos pero en estos casos pues los resultados analíticos pueden ser muy complicados de obtener entonces digamos eso llena eso enriquece enriquece digamos todo ese proceso de aprendizaje como decía ahorita pues sigo aprendiendo seguimos aprendiendo yo creo que en la ciencia y en la investigación todos los días aprende algo y nada ha sido muy enriquecedor claro digamos lo que tienen ellos como de los facilities ¿no? de los experimentos pues te ayuda un poco como entender más lo que está sucediendo ¿no? en la física o sea si tú ves la y tú ves solamente unas burbujitas de ahí que van subiendo no tienen como mucha gracia pero cuando tú lo ves en serio y ves que va subiendo y se comporta como tú crees que se comporta pues eso hace que sea más grande que está la experiencia estar afuera pues obviamente te aporta no solo ciencia investigación sino también cultura ¿no? pues eso para mí fue muy 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 enriquecedor estar en una misma mesa con diferentes culturas que al final hablando un idioma ya sea alemán o hablando inglés que es súper importante para los que están conectados poder hablar inglés pues te abre muchas más puertas y poderte comunicar de forma libre es está muy bien es claro eso es eso sí es como clave y me parece a mí era como wow o sea estoy aquí veo diferentes culturas y la gente tal vez comiendo con la mano o tal vez comiendo con palillos si es que no come con cucho no o sea son culturas no todo el mundo come como nosotros comemos no todo el mundo se expresa como nosotros empezamos entonces ha sido muy enriquecedor esa parte eso sí ha sido bien interesante con el grupo con el cual trabajaban en los trabajos que desarrollan bueno participa la industria de alguna manera buen punto buen punto sí de hecho sí me faltó como decirlo pero es verdad la industria le gusta mucho ¿no? o sea algo que lo hemos hablado allá y es que pues para obtener los cargos digamos de gestión como mínimo allá la gente tiene que tener el doctorado entonces eso hace que la persona que está allá entienda la importancia de la investigación ¿sí? entonces se acuerde que cuando estaba haciendo su doctorado decía como ah bueno tal vez si vas con este profesor o si vas con este grupo de investigación entonces vamos a resolver este problema entonces siempre hay esa o intenta ver esa conexión en industria con universidad eso digamos se ve y hemos tenido varios proyectos ahora último hay un proyecto bueno ahora tengo varios proyectos pero uno de ellos por ejemplo es cuando tenemos el coating el recubrimiento el recubrimiento de las de las píldoras ¿no? en industria más 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 básica entonces digamos el proyecto está ahí pero antes se hizo con industria automotriz para simular por ejemplo el 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 catalizador ¿sí? que pasaba en el catalizador porque ellos tenían un problema ahí el catalizador había otro proyecto que era con los no sé si el nombre de la empresa era Volkswagen para trabajar el el los wipes ¿no? los los parabrisas que uno cree eso ¿para qué? no pero eso se está haciendo o sea hay gente que simula ¿qué pasa ahí? porque es que yo tengo que mejorar esa forma en que ellos se mueven y pues digamos la forma más fácil de hacerlo por simulación está eso se ha hecho interfaz como les mostré de superficies calientes eso se ha está aplicado por ejemplo a la cuando yo maquino cuando yo maquino digamos este proyecto que está aquí es para ver este es para ver para utilizar la menor cantidad de líquido cuando yo hago cuando yo maquino entonces se está analizando ok yo tengo superficies calientes porque pues ya están tocando pero yo quiero gastar la menor cantidad de refrigerante pues digamos está muy raro hay muchas cosas que están relacionadas completamente relacionadas pues obviamente lo de la columna de burbujas también hemos tenido contactos con empresas químicas que nos han dicho ok queremos simular esto queremos simular lo otro pues digamos siempre hay como ese o se intenta que haya como esa complejidad por supuesto está ligado a que industria de alrededor pero tal vez pero sí 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 es por la explicación sobre el primer 10 inducción lo que pasa es que bueno aquí están diferentes puntos pero está aquí atrás el sistema pues inductivo calienta el metal creo que están analizando acero y están haciendo analizando inconell si es un acero que es exactamente entonces lo que hacen es calientarlo simplemente pues dos imágenes a diferentes tiempos lo calientan y después se paran el calentador pues o la inducción y ya inyectan las gotas ahí y analizan qué pasa están analizando por ejemplo cuál es la distribución de temperatura cuando se inyecta cierta cantidad de líquido no sólo digamos sólo agua sino también con aceite no mezcla diferente se ha visto que definitivamente trabajar sólo con agua es muy diferente cuando tengo cierta cantidad de aceite en comportamiento es no nos imagina es diferentísimo pues claro pues hay que modelar y que llevarlo hasta ese punto chévere el objetivo principal es digamos optimizar procesos sí en este o en general en general pues primero modelar sí digamos poder encontrar modelos que me representen de forma real o más real o óptima lo que está pasando para poder digamos simularlo y pues ver empezar a optimizar los procesos sí uno de ellos digamos es ese lo que yo mostré ahorita es como si tú no modelas la dinámica de las burbujas pues estás no estás haciéndolo de forma óptima tal vez puede ser un poquito más costoso en términos computacionales pero pues te mejora los resultados vamos en un al menos 30% 30-40% entonces claro cuando tú quieres llegar a un pH de cierto proceso porque se lo hacía en un pH pues si tú lo modelas sin la dinámica pues tal vez te vas a gastar más plata en inyectando más burbujas sí que a la final significa dinero entonces pues nos lo está haciendo de forma correcta en el modelo y después si yo digo bueno usen esto pero a la final no es así una pregunta sino por coincidir los experimentos que usted mostraba en la validación por allá en la diapositiva 20 por allá eso digamos como usted acá controla varias dentro del experimento eso digamos esa gráfica espera que los experimentos sean repetidos sino el mismo experimento como el mismo parámetros de la sociedad social sí yo no hice los experimentos ¿no? entonces los hicieron por el Manteburg pero sí o sea la idea es que la repetibilidad exista o sea si digamos ellos tienen que garantizarnos o cuando hacen es garantizar que si hacen igual exactamente igual pues salgan y eso de hecho es de no mostrarlo o sea hay diferentes artículos donde ellos han dicho ok tenemos una repetibilidad de no sé qué tanto por ciento y y se puede hacer o sea esa es la idea de que después de varios experimentos se requieren los valores promedios ¿no? sí claro todos son valores promedios ¿no? son valores promedios así me puedo preguntar entonces no no sé no esperaría que si los variables son los indicados los experimentos si no no se así sí gracias una pregunta más una más operativa entonces dicen que utilizaron OpenPom ¿cierto? sí utilizaron pero utilizaron completamente OpenPom el solucionador hicieron el mallado en otro paquete el postproceso en otro paquete y algunas cosas que parecían ser para ellos ¿cómo? bueno pues digamos interesante bueno la pregunta porque OpenPom como base pues ellos tienen unas partículas pero alguien tiene una base sí pero es muy pobre ¿sí? entonces de hecho es algo que les cuento a equipos que me encuentro tuve la oportunidad dentro de las no sé cuántas conferencias que tuve me encontré con el creador de OpenPom entonces le pregunté y le dije ay ¿qué pasa? ¿cómo vas? me dijo no entiendo tu problema y sé que la parte de las partículas es un caos lo entiendo y disculpanos por eso y yo bueno lo sabemos y pudimos como tener esa interacción y claro de ahí para allá tocó modificar muchísimas cosas tocó tocar el código muchas veces cambiarlo agregar meter de OpenPom del enmallador también usamos que es como el enmallador con el que viene OpenPom porque es una digamos es una geometría relativamente sencilla simplemente un cilindro y ya entonces eso también claro es por OpenPom y el post proceso si se hizo en Paraviv como post proceso digamos por base viene Paraviv OpenPom no tiene como tal un post procesado el Paraviv que es muy poderoso bastante y pues claro de las imágenes que vimos me imagino que la cantidad de salida que se produjeron del cálculo para pasar a post proceso pues si tuve que utilizar algún artilugio en particular para hacer ese tratamiento de archivos de texto de gigas cierto para hacer que creara un BTK para que uno vea pues en un tiempo razonable pues artilugios así raros que ya hemos usado tanto es Python porque Python es muy eficiente para el trabajo de datos usé Python también usé pues algo de Origin que es como el software para eso también es muy potente pero hacían cosas raras pero si tocó pues como trabajar todos esos archivos de gigas entonces claro Excel pues ahí se te queda un poquito corto entonces tocó hacer ya un poquito de programación de hecho para hacer las integrales esas les mostré si utilicé esa en la pregón Alejandro Alejandro de pronto ¿qué recomendación o qué consejo le darías a los estudiantes que están en la sala que están pensando en tu formación postgrado qué consejos que sigan sus sueños los sueños se logran no mentiras pero sí es importante uno tener objetivos claros desde que estaba aquí trabajando en el grupo yo dije bueno si alguna vez quiero hacer mi doctorado no es que uno tenga la decisión de hacer un doctorado toda la vida pero dije si quiero ser mi doctorado quisiera hacerlo afuera y si fuera afuera pues fuera en Alemania entonces tener esa meta clara y pues tratar de luchar por ellas no es fácil no es que yo digamos a la primera ya ya me vi allá ya llegué allá no tuve digamos varios pasos no caídas pero sí digamos como que ah no salió esto entonces intento por otro lado o sea perseverar en eso en lo del idioma que ya lo dije es importante pues es Alemania se habla alemán pero pues mucha gente habla inglés o sea básicamente en mi instituto hablamos inglés porque pues hay no todo el mundo tiene digamos esa capacidad de poder hablar alemán fluido no es fácil pero pero sí que intenten que intenten el idioma es clave y las ganas es clave creo yo que pues ahí están y me ven hay años que también que están me arruinando ah sí sí eso sí pasa ¿no? por fuera del instituto es como sale a la realidad y sale alemán por todo lado y toca o sea ahí sí ya toca no quiere decir que tengan que llegar allá con el nivel C3 ¿no? pero pero sí al menos unas bases y allá irlo desarrollando creo que aprender un idioma en el lugar donde se habla es como mejor entonces entonces no que sigan sus sueños los sueños no sé si si hay alguna otra pregunta y si no entonces agradecerle mucho amor gracias muchas 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 gracias